y gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega mega saludo a todos espero que la estén pasando muy bien les quiero decir que ya me compré el lancelot ya lo tengo chetado chetado lo tengo a nivel mk2 12 voy a sacar un vídeo de él del tipo ha sacado bastantes vídeos de esos robots pero hoy warrobots publicó un vídeo hablando de lo que viene nuevo en la 6.4 y bueno vamos a ver capito de qué va esto porque hay cosas que están interesantes este es el nuevo community manager que supongo yo que va a sustituir a están se llama alexis y alexis y nos cuenta de lo que viene ya va a venir un evento que se llama evo life bloom vamos a hacer lo mismo vamos a tener actividades especiales vamos a ganar tokens va a haber arenas va a haber escaramuzas especiales y van a ver pues premios que les digo yo en el evento pasado este icarus fue totalmente un desastre yo hice un vídeo pero a la final no lo subí porque me dieron 30 mil tokens yo los abrí y me quedé sorprendido porque abrir los 30 mil tokens no me gané ningún hog y no me gané ningún escorpión no los quería porque no los necesitaba pero me sorprendí que de tantos tokens no me haya ganado ningún robot por completo a la final saqué un hog y saqué otro escorpión pero fue por componentes no fue directamente como premio especial si ellos repiten la misma metodología aquí de verdad que va a ser una locura yo voy a seguir jugando por los cofres del 100 porque no le veo sentido a gastar cofres de 300 cuando abrí los cofres de 300 me salían puro componentes de 500 y que fue una locura bueno aquí no nos habla del evento si no sé qué bueno lo excepcional de este evento es que vamos a poder supuestamente ganar al jagger no sé cuáles son las posibilidades de ganarse a este robot si van a ser igual que el hog tan mínimas pero bueno aquí nos muestra un preview de este robot que va a ser bastante camper hay gente que yo hablo por el facebook si ustedes me quieren hablar conmigo me pueden añadir pero a mi facebook no a la página de facebook ahorita no la manejo bien la tengo bloqueada pero pueden hablar de por mi facebook y yo les y yo les contesto me estaban preguntando que si este robot va a cambiar la meta bueno mis predicciones son las siguientes si en verdad ellos quieren chetar a este robot y próximamente se viene próximamente se viene para que ustedes sepan quizás lo escuchen aquí por primera vez se han venido unos microchips de escudo el pizón y la otra vez los promocionos y que son los escudos hansil el escudo aegis y quizás otro escudo que no les puedo decir pero bueno se va a venir esos microchips y si tú le colocas esos microchips a un robot que ya por si tiene escudo y que por si es camper entonces este robot de verdad que se va a volver bastante bastante peligroso si porque se va a volver peligroso porque va a tener equipadas las armas nuevas me imagino que la gente lo va a usar así y las armas nuevas traspasan sistemas de defensa entonces fíjense acá lo otro rapidito no sé si eso estaba en el test server no me acuerdo de verdad yo lo jugué pero no me acuerdo la arena es que camina con el escudo aegis activado entonces no sé lo otro que puede hacer pizón en es si no lo vuelve chetado es sacar un piloto legendario que lo vuelva un poquito más chetado sin que maximice el escudo aegis etc etc así bueno son cosas que pizón y puede hacer vamos a ver qué sucede aquí promocionan las armas estas nuevas que están con un alcance de 800 metros lo que no me gusta es que dice que tras pasa sistema de defensa ya yo ya sabía que tras pasaba el sistema de defensa del lich entonces prácticamente el lich de verdad que no va a servir para nada porque los titanes lo matan el jugo mata y ahora estas armas también lo matan entonces yo voy a cambiar el lich rápidamente de mi hangar pero bueno lo que no me gusta de del vídeo es que muestran a nuestro amado artur y él y el jagger le está cayendo a trompadas allí no sé por qué lo muestran al artur si el alto no tiene un sistema de defensa si no tiene un escudo físico eso fue lo que me llamó la atención del vídeo ojalá que no nos sorprendan con una vaina de loca porque aquí dice que puede usarla contra los titanes ojalá que no nos sorprendan con vainas locas espero y aspiro porque sí que me voy a decepcionar bastante nos hablan de las versiones pues livian mediana y pesada y nos dan allí el ejemplo de que podemos equiparlas en otros robots piensa que aquí colocan al espectro y al propio lich como referencia como para que la gente lo utilice yo particularmente no utilizaría más el lich al menos que sea súper súper necesario no tengo otra opción y bueno aquí tengo a mi mamá natacha bien equipadita pues quizás haga que jode daño con esas armas y habría que testearlo cuando me las den en mi cuenta de youtube esta noticia de verdad que me me parece que ya venía a algo avisado pincón y quería bufear a este robot y no lo iba a bufear porque ya hizo el balance y no lo tocó pero bueno ya vino y se inventó un piloto legendario y fíjense la habilidad de este piloto que va a ser totalmente tocabolas y si es fuerte el piloto en el escorpión de por sí con este piloto se va a volver súper súper fuerte porque el piloto le añade unos segundos de sigilo al activar la habilidad no dice cuántos segundos de sigilo quizás sean dos quizás sean tres quizás sean cuatro espero que no sean más de cinco segundos porque consigo segundos va a ser una locura aparte yo voy a hacer un vídeo del escorpión con el 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 dron está que se llama nebula y ustedes se van a dar cuenta que prácticamente vas y lo atacas y así estés ojo así estés tú rodeado con tres o cuatro amigos y te ayudan a matar al escorpión con la habilidad del nebula como lo tengo construido no le haces absolutamente nada de daño y el escorpión te viola entonces no me está gustando estos cambios que está haciendo pero bueno vamos a ver qué sucede más adelante no quiero ser tan negativo viene una versión especial del escorpión yo prácticamente no me guía por esta versión del escorpión al menos que me la gane en algún cofre pero no pienso subirla el nivel porque ya tengo un escorpión a nivel 10 y no he podido subirlo al mercado 12 así que no me guía por este porque no es mi estilo de juego si yo se ve bien bonita pues aquí nos dice que vamos a poder completar las tareas los toques etcétera y vamos a poder jugar la arena y la escala y la escala musa yo casi no juego eso por la cuestión de que no tengo tiempo la noticia que también me impactó es que en la actualización 6.4 todos los celulares que no cumplan con los requisitos de la versión remasterizada ya no van a poder jugar entonces pues me quedé así como que pensando verga esto no me lo esperaba tan 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 pronto pero bueno aquí nos muestra un preview nos explican cuáles son los requisitos si no saben cuáles son los requisitos en ellos tienes que tener un celular 5s o superior y en android tienes que tener la versión open gl 3.0 no la 3.2 sino la 3.0 en adelante sí y bueno aquí nos dicen que hay unos mapas y ahorita se los muestro para que ustedes sepan cuáles son los mapas que ya están entre bajados y los mapas y otros mapas que no están todavía tocados la parte del set up de los presentes de los gráficos en la versión que viene ahorita lo vamos a poder jugar en 30 fps o 60 dependiendo de tu celular y vamos a poder seleccionar entre mínimo medio y alto pues yo aspiro a utilizarlo entre mínimo y medio quizás mínimo 60 fps quizás medio 30 fps no lo he podido probar en el celular y en los emuladores no sirven aunque me dieron la noticia positiva por allí en el en el grupo que estoy youtube oficiales que hay un emulador que al parecer si lo va a soportar voy a esperar para ver cuál es ese emulador para ver si sigo con el emulador sí y bueno nada aquí nos hablan y no y no y están por aquí una vista previa de lo que va a ser el remasterizado sí vamos a ver las notas de esta actualización estos son los cuatro mapas que si están remasterizados que va a ser canio va a ser power plant va a ser valle y va a ser luna los otros mapas como es puente el city de city etc no están remasterizados totalmente sino tienen algunos ajustes que es lo otro que me llamó la atención es que este remasterizado va a estar en la versión beta abierta que significa eso que quizás los celulares así cumplan con los requisitos mínimos van a presentar muchas fallas y más si somos de android porque aquí especifican que ando y como tiene tantas versiones distintas dependiendo de tu celular si entonces puede ser que tu celular presente fallas al principio y puede ser que inclusive de aquí a unos meses semanas ellos se vean obligados a volver a utilizar la versión normal del juego mientras acomodan ciertos problemas que se puedan presentar y luego sacar otra versión remasterizada un poco más estable y cuando se vuelva totalmente estable es que van a sacar la versión y ya terminada que es lo que tenemos que tener en cuenta con esta versión aparte de los requisitos mínimos bueno los requisitos mínimos aquí están iphone 5s o superior android que soporte open gl 3.0 y el juego va el cliente de la de la aplicación va a prestar 2 gigas la instalación y cuando se le vaya a instalar en tu dispositivo va a necesitar un espacio de 4 o 5 gigas bastante bastante pesado bueno yo juego una vaina que se llama caballero el zodiaco y pesa 6 gigas y entonces pues no me parece tan 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 pesado claro nos tenían acostumbrados a solamente un giga pero bueno va a pesar bastante espero que eso ayude y allá en el vídeo también mencionaron quizás no lo leí por allí que se van a enfocar en acomodar en los servidores ojalá que hagan eso y que no solamente se enfoquen en que se vea bonito y no sirva para nada así ojalá que hagan eso y en verdad que este juego salga salga para adelante aunque pues con tanto contenido nuevo con tantas vainas locas que están sacando vamos a ver cuál es el futuro del juego gente nos vemos cualquier opinión me las pueden dejar en la caja de comentarios pues está chequeando allí cuando tenga tiempo si les estaré respondiendo si se han dado cuenta les he vuelto a responder casi que todos los comentarios que están haciendo los vídeos así que estoy activo otra vez por allí nos vemos gente bye bye